El exintegrante de los Beach Boys, David Márquez, fue arrestado por una disputa doméstica junto con su esposa Carrillen Márquez, causante del incidente según la policía de Los Ángeles. De acuerdo a medios locales, la policía de Los Ángeles acudió a un llamado en un domicilio de San Fernando Valley a principios de julio, donde el cantante y su esposa sostenían una disputa, razón por la cual fueron detenidos. Foto de Internet Márquez fue acusado de resistirse al arresto y obstrucción de la justicia, mientras que Carrillen fue arrestada por violencia doméstica en contra de su esposo. Ambos son catalogados como delitos menores en Estados Unidos. Fueron puestos en libertad debido a que ninguno presentó cargos. En declaraciones posteriores Carrillen dijo que la pareja se encuentra «más feliz que nunca» y que tienen planes para celebrar los 70 años de David en el sur de Francia para el siguiente mes. Con información de TMZ ¡Gracias!